Es un partido duro, eso sí, complicado, porque Erdogan lo ha puesto difícil, pero al final yo contento, contento del resultado y del contenido también, en general. No hay partido fácil y más contra un rival así, pero esto es sufrimiento y tú puedes ser acertado más o menos, pero yo creo que los jugadores han dado todo en el campo. Tú cuando miras todos los partidos, no solo en España, por todos los lados, hay que sufrir y esto hoy en día no existe partido fácil, no existe una liga consiguiendo sin trabajar, sin sufrir y bueno, nosotros somos el Real Madrid. Y claro que todo el mundo espera siempre que metemos cuatro, cinco o seis goles, pero no es así, esto no existe. Yo estoy contento porque además los jugadores han dado todo, ¿sabes? Porque tú puedes decir que es un problema cuando tú veas un equipo con una falta de actitud, no, eso no es nada de eso. Podemos acertar, más o menos, ¿sabes? Porque esto es el fútbol, ¿eh? Si tú metes todas las ocasiones que tienes, claro, son cuatro, cinco o seis, pero no es así. Lo importante es que tú en campo lo das todo y yo vi a mi equipo con mucha ganas de, bueno, de darlo todo y hemos sufrido, porque el rival está ahí también para meterte en dificultades, pero bueno, cada uno opina lo que quiera. Yo contento con mis jugadores. Morata y Lucas me están convenciendo, ¿eh? Están muy bien, están muy bien, ¿sabes? Juegan y entran cada vez que... y luego veremos esto. Tú me estás diciendo cuándo van a jugar titular, ¿sabes? Han jugado ya titulares y jugarán titular también otra vez. Hoy ha sido así y mañana será otra. Yo me quedo con lo que hacemos todos juntos. A mí no miro a un jugador o dos o estamos juntos, esto lo vamos a... va a ser difícil porque este es muy largo y vamos a necesitar de todos. Nosotros vamos a intentar, claro, de mejorar todo eso, pero no estoy preocupado porque este es el fútbol, hace parte del fútbol, que el rival también te mete en dificultad. Y lo que vamos a hacer es intentar, si como son detalles, vamos a intentar mejorar en los detalles, pero... pero contento.